escucha en este programa la terapia, buenos días para todos, un placer nuevamente estar con ustedes. Lo veo, usted siempre se levanta temprano, ¿qué usted hace un día como en la semana así tempranito? Bueno, temprano tengo el devocional, luego voy a hacer ejercicio, desayuno, luego me siento aquí en el escritorio que pasa la agenda del día, y ya desde las 11 de la mañana, medio día, salgo a cumplir los deberes ministeriales, porque es por esta naturaleza, en mi trabajo diario. Devocional, ¿qué es hacer devocional? El devocional, más bien, tiene que hacer un encuentro con Jesús en la palabra, en la oración, en la habitación, donde nos adentramos en su presencia, 10 días, le damos gracias a Dios que nos ha dado, que cada día que vivimos un milagro de vida, que Dios nos concede, y es una oportunidad también que nos concede salvación y de vida eterna. En ese sentido, pues, cuando buscamos a Dios primeramente, Dios bendice, Dios instaura, Dios guía otras vidas, y que es mi propósito, porque no sabemos qué nos trae el día de hoy, por lo tanto, por pares de mañana, Dios es nuestra primera y más urgente necesidad. Bueno, Pastor Matías, Gerardo Burboa envía por aquí una carita, Carmen Murga dice, good morning, Rosa Ester dice, buenos días, saludos desde Chile, dice Alicia Medina Loza, buenos días, saludos desde Guadalajara, Jarisco, también el Bairis está aquí. Bueno, la pregunta, usted entonces saca, me imagino que es un día para ir a la iglesia, el domingo, el domingo es el día que usted va a la iglesia, y entonces hace su adoración como normal, como todos los demás, ¿verdad? Bueno, Array, asistimos a la iglesia en el día de sábado, según así la Biblia lo transcribe y lo dice. Espérese, espérese, ok, ok, espérese un momento, ok. Mire, usted va a la iglesia los sábados, los días que todo el mundo saca para hacer compra. Sí, así es. Claro, pero por años, años y años y años, la gente ha adorado los domingos, van a misa, van al servicio, los domingos, de hecho, hay muchos lugares donde no abren los domingos. Mira, Chick-fil-A, Chick-fil-A aquí en Estados Unidos. Ellos abren de lunes al sábado, pero el domingo ellos no abren, porque el domingo es el día para que todos sus empleados vayan a la iglesia. ¿Por qué entonces usted lo hace de una manera distinta? Si así no es que debe ser. Porque lo dice la Biblia, es la única razón por la cual todo el mundo debemos ofrecer el precepto divino de observancia del santo sábado, como describe allá en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 20? ¿Qué dice? Dice acordarte al día del sábado para santificarlo. Después, quiero mencionar que muchas versiones han cambiado el término sábado por los retos para justificar lo que se va a hacer el domingo. En su original, la palabra correcta siempre ha sido y es sábado, o sea, sábado, día de reposo y o de descanso. Y dice la Biblia, y otra harás, era toda tu obra, más el séptimo día, el pasaje categórico, más el séptimo día, hablar de una manera singular y no plural, sea de reposo para llevar a tu Dios. No me ha enseñado obra alguna, ni tiene tu hijo, tu hija, tu sierva, tu criada, porque la razón por la cual guardamos el sábado es que Dios es creador, redentor, y que el sábado es el pleno reconocimiento del Dios del universo, como Dios creador, y que el sábado marca, conmemora, que Dios ha sido siempre Dios, que es creador, y que en conmemoración de ese principio bíblico, Dios nos llama a la adoración, a la devoción, en ese día que Dios ha establecido. Pastor Matías, con todo respeto, usted me está hablando del Antiguo Testamento, usted me está hablando de una ley, que es una ley que ya fue abolida en el Nuevo Testamento, usted me está hablando, si nos vamos a analizar por el sábado, tendríamos que decir, que incluso lo que dice en el Antiguo Testamento, de ojo por ojo, y de que el que te es infiel la pedre, y el otro le cortan la mano, o el que haga esto le va a dar lepra, o sea, si no podemos coger la Biblia, y lo que nos conviene tomarlo, y lo que no nos conviene, dejarlo hacia atrás. Usted está tomando parte de la Biblia para apoyar su postura de que debe ser el sábado. Bueno, la premisa que estás asegurando, pues no es correcta, porque Marcos 2.27 nos dice que el día del sábado fue hecho por causa del hombre, y no hay hombre por causa del sábado. Por tanto, el sábado es. Marcos, es que yo quiero buscar eso también al mismo tiempo. Usted dice Marcos qué? Marcos 2.27. Marcos 2.27, ok. Voy a buscar, déjeme buscar exactamente qué dice aquí, estamos hablando del llamamiento de los discípulos recogen espiga el día del reposo. Ok, dice, también les digo, el día del reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Bueno, pues yo lo que entiendo por eso es que el día del reposo fue hecho para marcar una estructura al hombre, pero, pero es eso, una estructura, eso es lo que entiendo por eso. El sábado fue hecho para el hombre como una ansia para el hombre de estar en comunión con Dios, de adorarle, y de tener a Dios en ese día que Dios ha establecido. en segunda instancia, en segunda instancia, los que accederan y utilizan, por ejemplo, Colosete 2.16 para acelerar que el sábado está abolido, yo mencionaba que Pablo ya había advertido, ya había dicho de que la, de que la, la referencia en Colosete 2.16 se refería, o sea, se refiere a los sábados ceremoniales o las fiestas anuales que se celebraban en el santuario hebreo y que en nada estaban relacionados con el sábado de la ley moral. La ley moral de los diez mandamientos, fíjate que cuando el pueblo israel va a Egipto cautivo, en la escritura del pecado y de la idolatría, el pueblo haya perdido la percepción de la obediencia a los mandamientos. No es hasta cuando el pueblo israel es libertado de Egipto, de Egipto, y va a la generación cuando Dios les represcribe nuevamente los mandamientos en el Sinaí, en el Sinaí como principio y hago referencia al sábado particularmente con el Deuteronomio que nos dice y declara en Deuteronomio 5.15 acuérdate que fuiste siendo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con manos fuertes y preso extendido. por tanto Jehová tu Dios te ha mandado que igual es el día de reposo. es el sábado tiene que tener el Señor. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Pero es que es que la Biblia no está abolida. Bueno, pero entonces ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos. Claro, pero él vino a cumplir con eso. O sea, cuando él cumplió ya con eso, eso se quedó ahí. ¿Qué se quedó ahí? Bueno, el Antiguo Testamento, los mandamientos, porque incluso él nos dejó dos mandamientos de amar a Dios y amar a tu prójimo. Prácticamente en eso se recoge todo. ¿Por qué? Porque yo no necesito que alguien que una ley me diga no matarás. ¿Por qué? Porque Jesús dijo amarás a tu prójimo. Si amo a mi prójimo no lo mato. Si amo a mi prójimo no lo ofendo. Pero él abolió eso, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios va a querer que lo adoremos el sábado y no el domingo? Porque el domingo es una institución creada por el sistema humano. El domingo es la marca de autenticidad de un poder religioso establecido humanamente y el sábado es una institución creada por Dios. Esa es la contraparte. Mientras que el sábado ha sido creado desde la eternidad sin fin, el domingo fue creado como una contraparte, como una oposición contra la adoración a Dios y el principio que establece la adoración el día de sábado. Quiero felicitarlo, pastor, antes de que siga, quiero felicitarlo, en este momento tenemos récord de sintonía en este momento en nuestras plataformas, tanto en radio, tenemos récord, tenemos 150 personas conectadas en radio, tenemos sobre 60 conectadas en Facebook, en YouTube, debemos tener unos cuantos también, o sea, todo el mundo, déjeme leer los comentarios porque la gente le está escribiendo a usted y me está insultando, la gente me está insultando a mí, dice, oiga, usted no activó su comité de campaña, ¿verdad?, y su fan club, le está estudiando, ok, dice Alicia Medina, buenos días, saludos desde Guadalajara, Jarisco dice, el día de adorar es todos los días, dice Lidia, Juanita Luna dice, buenos días, saludos desde Monterrey, Nuevo León, Martín, y Ler, nos dice desde Guayamo, Puerto Rico, Anaís nos dice, el sábado es el día, nos envían también la bandera de Uruguay, gracias, Uruguay, bendecido día desde Puerto Rico, dice Anaís, amén, Héctor Matías, te están dando un amén, Flor de María Peña dice, cuarto mandamiento de la ley de Dios, Yomi dice, sabemos que luego Jesús cumplió con todo y solo ese es el camino, por tanto, adoramos a Dios todos los días, el que sirve el sábado, ese es su Dios, mi Dios lo adoro todos los días y Jesús es el único camino, salud, belleza, esa figura dice, like, Mari, Mari Chuy dice, hola, familia Casella dice, el pastor está correcto, Anaís dice, el pastor Matías es adventista, si es adventista, Cecilia y Fabio Calderón dice, domingo, porque Jesucristo resucitó el domingo, ah, un buen punto, Jesucristo resucitó el domingo, vamos a, vamos a hablar de eso, Marcos lo dijo, exacto, ya no es el hombre adorar el sábado, sino que el descanso y el sábado para el hombre, a eso se refiere, dice, él va a ir y dice, seis días trabajarás y harás todo lo obra, más el sábado será reposo para tu Dios, Cecilia dice, Jesús vino a dar cumplimiento a la ley, domingo, día del Señor, Flor de María Peña dice, Dios es por la eternidad, dice por ahí, los judíos guardan el sábado, dice, él va a ir y, bueno, si siguen, se siguen con la estructura de la ley, la tienen que seguir hasta completarla, dice, buenos días, desde Puerto Rico, hay muchas citas más en la Biblia donde Jesús nos enseñó todo lo que hizo el sábado, los sacerdotes lo criticaban porque estaban sometidos a la ley, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ok, ahí hay un punto, dos puntos importantes en todas estas conversaciones, si Jesús es el camino y la verdad y la vida, ¿por qué? ¿por qué tenemos que decir vamos a adorar el sábado porque el sábado es parte de la estructura? No es eso mismo, Pastor Matías, una estructura, ese es el primer punto, el segundo punto que le voy a traer es, Jesús vino a abolir la ley para demostrarle al mundo que él era el único camino, porque usted insiste en mantenerse sin darle la prioridad a Jesús como la única forma de llegar al Padre. Voy a ver el punto número uno, en Lucas 23, en 24, nos dicen que cuando Cristo fue sepultado era el día de la preparación, o sea, viernes, y estábamos a comenzar el día de reposo, ya que la puesta del sol de cada día da comienzo al inicio del otro día. Dice, y las mujeres que habían venido con gente de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron especias aromáticas y descansaron y descansaron el día de reposo conforme al matamiento. Eso es en Lucas y en el Nuevo Testamento. La amiga que nos contestó nos dijo que el domingo es un símbolo, o sea, que el domingo se guarda porque Cristo resucitó de los muertos. En la Biblia no hay ninguna referencia donde el domingo se adjudique alguna santidad porque Cristo haya resucitado. Lo que Pablo sí dice, lo que Pablo sí dice, que la mejor manera como que yo conmemoramos la resurrección de Jesucristo es cuando usted y yo somos bautizados. Fíjate que en Romanos capítulo 6 nos dice, pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte para el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en nueva vida porque si fuimos plantados juntamente con Él y las semejanza de su muerte así también los tenemos en la resurrección por lo tanto en la Biblia no hay ninguna referencia de que el domingo se vuelve que Cristo haya resucitado por lo tanto la mejor manera Él no resucitó domingo Él no resucitó domingo sí, sí, sí resucitó domingo estoy diciendo que la mejor manera como que yo comenzamos su resurrección es cuando usted y yo aceptamos a Cristo y somos bautizados según lo describe en Romanos capítulo 6 versos 1 al 4 ahora una pregunta siendo yo abogado del... no, no eso no lo voy a decir porque... no, no, no no, no pero siendo yo abogado de la otra parte que es usted pues... y antes de decir mi punto quiero decirle a todos los amigos aquí abajo en los que nos están viendo por Facebook hay un botón que dice compartir o share denle en ese botón todos los que están conectados en este momento denle en ese botón los que están en el celular al botón que dice share los que están en la computadora busca donde dice compartir para que más y más personas tengan esto pero una pregunta que entonces yo le hago Pastor Matías es digo y siendo yo abogado de la otra parte que es usted no habrá él él pudo haber resucitado al día siguiente pero no se levantó sábado o sea es como que esperó hasta el domingo para hacerlo eso eso tiene algún significado claro que sí en la muerte de Cristo reposó en la tumba el día de sábado ahora para que vino Cristo para germino del pecado y de la maldad es decir el sábado es un símbolo de gerención entre todos que aceptan a Cristo como su sabor personal en qué sentido el sábado demuestra que tú y yo cuando lo observamos hemos sido redimidos por Jesucristo por ejemplo tómate un día como el día de las madres un día que hay que celebrarlo creer 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 amigo amigo oyente que usted va a ser el día de las madres otro día que no sea el segundo domingo de mayo lo sé digo ese día todo el mundo escribe en Facebook que el día de las madres todos los días pero no la llaman todos los días sí exacto pero vamos un ejemplo que te pongo el domingo ese domingo el segundo domingo de mayo en Estados Unidos claro es en junio en República Dominicana en México es en otro día también pero en Estados Unidos el segundo domingo de mayo pero pongo un ejemplo ¿no? a manera de de describir el hecho de que se merece a un ser humano tan maravilloso como es la mamá o es la madre ¿no? por lo tanto si Dios ha establecido un día de adoración y de comunión porque claro escuché hace un momento todos los días adoramos al Señor bueno ¿qué fue lo que pretendió Caín? Caín y Abel son dos tipos de adoración en contraposición Dios dijo a Abel explíqueme eso explíqueme eso o sea y Caín y Abel son dos tipos de adoración ok la pregunta antes de que usted explique eso representan a ciertas personas en este momento hay gente que está representada en Caín y otros en Abel son dos tipos de adoración que están encontradas entre sí aplica si Dios dijo si Dios dijo a Abel traerme un cordero ¿qué hizo Caín? no yo llevaré a Dios después de la tierra de manera similar pasa el mismo con el sábado y con el domingo no Dios dijo Dios dice no tú me adoras a mí en el día de sábado porque es el día que yo he establecido no pero ese momento no no es que yo puedo yo puedo yo puedo adorar a Dios en otro día fíjate que la posición del ser humano la 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 naturaleza del ser humano es una posición con lo que Dios ha establecido y claro tanto Caín como Abel representan dos tipos de adoración tomate ejemplo tomate el ejemplo de Daniel capítulo 3 cuando eh nuevo con el ser estableció la estatua la cual todo el mundo debía adorar allá entre los jóvenes que dijeron no vamos a adorar tu imagen solo adoramos a Dios. Y el capítulo 3 de Daniel establece y describe un tipo de imposición y de adoración. Por eso es que el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 establece y nos habla de una adoración. Permíteme leerlo, por favor. En el capítulo 14 de Apocalipsis en el versículo 6 y en adelante establece la diferenciación entre dos tipos de adoración que ha habido que hay y que habrá. Y que esta adoración esté enmarcada en dos días, en el sábado y el domingo. El sábado es la institución creada por Dios de eternidad de Génesis hasta la Apocalipsis. Y claro, quienes pretenden utilizar el Antiguo Testamento como una excusa para invalidar lo que la Biblia dice en referencia a la audiencia del sábado pues tenemos que traerlo a las palabras del apóstol Pedro. Muchos utilizan la escritura y las tuercen dice la palabra de Dios para su propia perdición. La pregunta que le hago ahí la pregunta que le hago si Jesús es el camino y nadie va al Padre si no es por él entonces ¿por qué tenemos que seguir cumpliendo con los ritos anteriores cuando se nos dio un bypass se nos abrió un expreso sin peaje sin tol sin cobro para llegar al cielo? No, es que es que en primera instancia este la verdad de Jesucristo como nuestro profesor y salvador personal eso es inalterable. ¿Usted no está arreglando a Jesucristo poniendo el sábado por encima de Jesucristo? Bueno, no hay circunstancia porque Jesús dijo yo soy el Señor del sábado y quienes entran en una relación salvadora y de justificación con Cristo Jesús no guardan el sábado para salvarse sino porque son salvos fíjense que el principio bíblico de Juan capítulo 15 dice si me amáis guardar mis mandamientos no está diciendo guardar mis mandamientos para amarme el móvil y el pensamiento y las acciones del ser humano de amar están motivados por el amor a Dios y quien ama a Dios lo merece por tanto la obediencia se constituye en un placer en un privilegio en una experiencia gratificante gloriosa maravillosa por eso cuando Hebreos capítulo 4 dice que quienes entran en Jesucristo entran en su reposo ¿en qué sentido? reposo de la de vivir las propias obras de reposo del pecado de la rebelión del conflicto de la lucha Dios ha creado un santuario en el tiempo en el tiempo de cada siete días para que el ser humano entre en comunión y en una relación con Dios salvadora con su apocalipsis fíjate que el sábado en el apocalipsis en el capítulo 6 hasta el 12 pone la desmarcación entre dos tipos de adoradores y dos adoraciones primera instancia fíjate que se proclama el evangelio eterno enmarcado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal donde la justificación es la justificación es por la fe de Jesucristo donde quienes aceptamos a Cristo como un salvador personal entramos en una relación contractual con Jesucristo en un pacto con Jesucristo donde Él inscribe en la mente y en el corazón los principios de su santa ley que se obedecen no de manera forzada sino de manera de derecha porque Dios dice en su palabra que Dios hará que tú lo obedezcas cuando obediencia se convierte en algo legalista es forzada y no trae gozo ni tracer ahora cuando obediencia es por amor a Dios porque Dios es quien encanta en el ser humano ese principio de amarle y de adorarle entonces claro fíjate que en Apocalipsis nos dice que Dios está llamando en esta hora del juicio Dios está llamando a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra ¿por qué? porque el sábado conmemora la obra creadora de Dios ok el que hizo el cielo y la tierra es Dios no Jesucristo ¿ah? el que hizo el cielo y la tierra es Dios no Jesucristo por eso fueron creadas fíjate que tanto el Padre el Hijo como el Cristo Santo estuvieron activos en la obra de la creación en la obra de la creación eso lo tenemos que hablar otro día hoy no porque nos complicamos pero eso lo tenemos que hablar la semana próxima miércoles de estudio bíblico tenemos miércoles de estudio bíblico así que ya llevamos dos miércoles con usted la vida dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra fíjate que contrario a la creación ¿cuál es la contraparte de la creación? ¿la evolución? la oposición fíjate que el sábado es el domingo la creación es la evolución ahora yo le pregunto algo porque ya ya no fuimos de tiempo pero nos estamos quedando unos minutos más le pedimos disculpas a todos los que tenían que entrar al trabajo ya temprano y le hemos atrasado le pregunto si es el sábado que hay que adorar y el sábado fue el lugar el día de adoración por mucho tiempo por mucho tiempo es más vamos a pensar que aún cuando Jesucristo murió se siguió adorando el sábado hasta un momento donde alguien dijo no, no, no no va a ser sábado va a ser domingo de hecho el domingo en el calendario es el primer día de la semana es todo al revés o sea él dijo que adoráramos el séptimo día que descansáramos el séptimo día pero no hay forma y digo yo adoro el domingo y yo no veo ningún problema con eso pero por otra parte tengo que decir que lo que nosotros hacemos es prácticamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia ¿por qué? porque no es simplemente que el domingo se convirtió en el séptimo día no es que la semana comienza lunes y el domingo es el séptimo y podríamos decir bueno el domingo es el séptimo se refería a séptimo de número sino que el domingo en nuestro calendario greco-romano es el primer día de la semana la pregunta que le hago ¿en qué momento de la historia se comenzó a adorar domingo y por qué usted cree que eso pasó? bueno el apóstol San Pablo había predicho signos de apostasía en la iglesia y nos dice voy a referirme a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 en adelante que dice nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el nombre de pecado en medio de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que sea a Dios o que es objeto de culto tanto pareciendo en el templo de Dios como haciéndose parecer Dios en esa entrada contestando tu pregunta ya desde el primer siglo en Roma se estaba a a durante el domingo fue una cuestión de una festividad pagana donde las fiestas ceremoniales estaban tomando lugar en Roma si hace que en Roma la mayor parte de los pedidos eran gentiles y los judíos estaban sufriendo oprobio persecución por causas prácticas en el día de sábados no es hasta el siglo cuarto particularmente cuando se establece la observancia del domingo los días dominicales que establecen el domingo como el día venerable del sol fíjate que el domingo es una festividad era como si fuera una festividad pagana lo que sucede es que se le dio un matiz religioso hasta otros días como dice el cadena James Gibson este como es posible que los protestantes adoren el el domingo una institución creada por la iglesia romana pero después todo el domingo es una institución de la iglesia romana que fue creada por la iglesia romana en el 538 que marcó el periodo el cambio definitivo en observancia del domingo este que en el concilio de Trento en el 1545 a 1563 el papa la iglesia en Roma quiso contrarrestar el protestantismo particularmente en aquellas doctrinas enseñanzas bíblicas que la iglesia enseñaba por ejemplo Martín Lutero se levantó en contra de iglesias romanas por su enseñanza y práctica y por lo tanto ya desde el segundo siglo hasta el quinto siglo el domingo continúa adquiriendo la influencia entre los cristianos que observaban el primer día que observaban el sábado como septiembre de la semana pero Matías es que no es solamente de las iglesias los propios gobiernos también están están uniéndose a que el domingo se observe como un día de adoración a Dios de hecho no le parece eso bonito el que los propios gobiernos estén diciendo el domingo va a ser el día de adoración de Dios no importa el día que lo hagan si lo quieren declarar lunes pero lo están declarando y están diciendo este día las escuelas no abren este día nada en el gobierno abre todo el mundo va para eso no es hasta bonito Matías bueno parece bonito espérate como 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 que parece bonito si es hasta bonito están sacando están haciendo leyes para que las empresas no abran domingo que haya cierre de 11 de la mañana 5 de la tarde para que la gente vaya a la iglesia eso es bonito bueno lo que sucede es que el domingo es la marca distintiva de un sistema religioso instituido por el hombre mientras que el sábado es una institución divina y ya esto de por sí yo prefiero irme del lado de Dios y su palabra que del lado de quienes promulgan una institución que es humanamente establecida por el hombre es el domingo o sea que los gobiernos los gobiernos que hacen leyes a favor de que la gente vaya a la iglesia los domingos están mal bueno como mencionamos ayer el estado no debe promulgar leyes religiosas cada uno podemos hablar el día que queramos yo adoro seguir los dictámenes de la palabra de Dios y claro si alguien habla el domingo eso se le respeta se respeta si alguien habla el bien también se respeta porque hay libertad de conciencia y libertad de religión lo que no puede haber es imposición lo que pasa es que la biblia predice predice en el capítulo 3 del apocalipsis que si habrá un sistema impositivo de adoración en contraposición con lo que ya ha establecido y ahí es donde pero ahí ahí se refiere a la marca de la bestia no no se refiere a eso se refiere a la marca de la bestia se refiere a que a que pastor Matías vamos a ser tatuados y nos van a poner un número una marca y no vamos a poder comprar en el mercado si no tenemos esa marca a eso se refiere a eso se refiere claro no la punta de tu tatuado y cosas así pero eso no no es no es una insignia visible eso yo lo he visto eso yo lo he visto en las películas de hecho desde chiquito me enseñaban las películas en la iglesia y eso yo lo había visto era un tatuaje con el 666 es preferir ver la película que dice la Biblia los argumentos o sea que eso eso que yo vi en película no es correcto no por eso es que hay que se aclarar a lo que dice la Biblia el sellamiento el sellamiento en la experiencia espiritual cuando Pablo dice que no contré en el Espíritu Santo cuando el paciente sellado perdía la redención el agente sellador es el Espíritu Santo de qué manera cuando yo guardamos una generación de intimidad de santificación de entrega de obediencia de consagración con Jesús diariamente todos los días las verdades de la palabra de Dios están siendo adheridas a la mente al corazón por eso Ezequiel dice que el sábado es señal de santificación oye que el sábado de santificación lo es para los que vivieron en el antiguo estamento o porque vivimos ahora porque Dios no requiere menos santidad ahora que la que requirieron del pueblo Israel en la antigüedad y si el sábado es una generación de santificación Pablo dice en en el Timoteo 2.19 conoce el Señor al reso en suyo a partir de nitidad que invoca en nombre de Jehová es decir el sábado como institución divina como una verdad que representa el Dios creador el Dios reventor esa gran verdad debe aderezar la mente y el corazón por precepto por práctica y obediencia ¿por qué? porque en el momento dado que tú y yo tenemos que tomar decisiones pero con la cuestión del filiamiento recibir la marca de la bestia recibir la marca de Dios en la cuestión decisional de cada persona por eso es Apocalipsis que alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca no en su frente no en su mano y la imagen y la imagen es el domingo la imagen de la de la de la de la bestia es la forma en la cual el protestantismo apóstata busca apoyo del poder civil para imponer el dogma del domingo ok el domingo el domingo claro pero es que yo he visto las iglesias legislando para que el domingo se cree un día oficial que los negocios no abren bueno bueno estoy constatando que dice la biblia con más razón entonces con mucha más razón por lo tanto el domingo se constituirá en un tiempo futuro se constituirá en la marca de la bestia cuando esta sea impuesto claro espérese espérese un momento usted está diciendo aquí en este video por favor compartan el video todo el mundo den like a nuestra página me gusta para que reciba las notificaciones usted está diciendo aquí frente a las miles y miles de personas que van a ver este video que el domingo es la marca de la bestia no se constituirá ok espérese ok ahora mismo no lo es no lo es pero usted dice que el domingo va a ser la marca de la bestia que dice el libro de apocalipsis revelaciones que tanto los católicos evangélicos apentistas y todo el que lee la biblia ha leído aquí estoy leyendo en apocalipsis capítulo 13 dice lo siguiente y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia creo mencionar que el término bestia en la biblia se refiere a un a un sistema o poder político religioso no es bestia en el sentido de un animal sino se refiere a a poder reino poder político religioso de acuerdo al capítulo 7 de Daniel para que hemos entendido que la palabra bestia represe un poco peligrosa no tiene que bueno la bestia es un poder pero la marca de la bestia se constituirá en el domingo lo que usted nos dice exacto y dice y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y escravos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente en el capítulo 7 de Apocalipsis se habla de una obra de sellamiento para con los salvados antes antes que se desaten las últimas siete plagas postreras todos los salvados serán sellados en su frente en su frente se refiere cuando las verdades de la palabra de Dios particularmente la verdad del sábado es recibida en el corazón y la mente del ser humano con un precepto bíblico y que se aderece por el precepto fidelidad y obediencia porque el sábado tiene que ver con fidelidad y lealtad a Dios cuando tiene que corresponda no corresponda tomar decisiones